No, 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 otro éxito para mí, chorillos, y esto es, ser querido de amor. ¡Oye! ¡Oye! ¡Ibiza! ¡Oye! 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 ¡Ceterito de amor! ¡Más mil producciones! ¡Allá! ¡Chosos,os! Conejo y coneja, choríos. ¡Con son! ¡La gente bien calor! ¡Por la mano, arriba, arriba, arriba! ¡Techi! Un amor que se me puede, un amor que me olvidó, Por el mundo lo voy cantando Amorcito que me ruido de la niña Por el mundo es perdioso, mi vida Y al abril de el sol y pegar Obسبa el United What matter is it Y la parte se ejerce Que me shen conmando Amorcito que me ruido de la niña Amorcito que me ruido de la niña Y al abril de la niña Amor... ...se te río de la ha... Que me vives en mi corazón, sí, sí, he perdido la blanca, senderito de la blanca, senderito de amor. ¡Senderito de amor! ¡Para la gente de Chorríos! ¡Chorríos! ¡Saludos para Pablo y Tiago de Miel Salón! ¡Corriño! ¡Chorríos para Pablo y Tiago de Miel Salón! ¡Pablito! ¡No, no, no, no! ¡Conejo y coneja! ¡Fechi! ¡Fechi! Por el mundo se me fue, por el mundo se me olvidó, por el mundo se me olvidó, por el mundo se me olvidó. ¡Fechi! 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 ¡Eso!